Hoy presentamos el Corazón de Piedra. ¡No temas, señorita! ¡Los defensores están aquí! ¡Asesino! No se preocupe, señorita. Yo me encargaré de esto. ¡Hola, negra! ¡Bien! ¡Los defensores de gata! Sabía que vendrían. Mi nombre es Adam. ¿Y Lady? Encantado. ¡Ah! ¡El Corazón de Piedra! ¡Ah! ¡Eso sí fue un rescate! ¡Los anfitigones se llevaron el Corazón de Piedra! ¡Se lo permitieron! ¡Fue culpa de él! No comprendemos. ¿Cuál es el problema? Mi hermano, el líder de Rados y yo, estábamos en una misión de camino anfitigones y ellos nos traicionaron. Secuestraron a mi hermano, pero yo logré escapar con el Corazón de Piedra. Esa es una poderosa reliquia familiar. Me dirigí hacia el santuario de nuestra gente cuando mi vehículo se averió. Y fue cuando los llamé para pedir ayuda. Pero... ¡Desaparecieron! ¡Adam! Primero mi hermano. Y ahora, el Corazón de Piedra. ¿Qué haré? ¿Qué será de mi gente? Lo primero que debemos hacer es aproximarnos a los anfitigones diplomáticamente y ver si podemos resolver las cosas. ¡Olvídalo, Mel! La situación requiere de un hombre fuerte que se encargue. Un hombre que no tema acabar con los anfitigones. Oh, gracias, valientes defensores. Mi nombre es Lidia. Hola, Lidia. Yo soy Adam. Y yo, Eric. ¡I'm here! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm here!